Amores que van y vienen No me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron Para besarlos yo a ti te hablé Y no te importó bastante Que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Aquella belleza tuya Que le ha pasado a donde está El tiempo que no perdona Ha derrotado tu vanidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Amores que van y vienen ¡Chau! Parc Ra... 미kou... Dicen que la distancia, poquito a poco, va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Dime que tú me hiciste, si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud y mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos No, noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Trigueñita hermosa, linda, más creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la silla de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia Y hoy espera mi llegada Música Ves aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Música Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Música Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada Música A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Música Señor pasele pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Música Hace un año en estas leches En estas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Música Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Música Ya con esta me despido Esto es una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio ray a una muerta Música ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? Música Música Y que ganaste al destrozarme el corazón Música Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Música Oh que ironía de este mundo tan traidor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Y eres moneda que ha quedado sin valor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música 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 Dicen que los ojos negros nunca engañan Música Y que cumple si te dicen que han de amar Música Música Yo quisiera que los tuyos me quisieran Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si pienso en olvidarte sufro más Música Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Música 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 Tú bien sabes que te quiero mi prietita Música Música No me niegues tu cariño y tu mira Música Música En mi pecho guardo siempre este cariño Música Que dejarte de querer es por demás Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si pienso en olvidarte sufro más Música Música Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Música 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 Con el alma en pedazos me resigno a perderte Música Música Pon el alma marchita ya mi vida cambio Música Música No te importe que llore no te importe mi amor Música Música No le digas a nadie que lloramos los dos Música Música No le digas a nadie que me amaste en la vida Música Música Guárdate ese secreto por el bien de los dos Música Que no sepa la gente de un amor fracasado Música Que no sepa la gente que lloramos los dos Música Música Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Música Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Música Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Música Pero tu no quisiste y escogiste lo peor Música 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 Guárdate ese secreto por el bien de los dos Música Que no sepa la gente de un amor fracasado Música Que no sepa la gente que lloramos los dos Música 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 Por bonita y cariñosa Música Mañana la voy a ver Música Música Lo que si les aseguro Música Que no tardara en saber Música Música En saber quien es el dueño Música Del amor de esta mujer Música Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches del sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que te oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches del sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que te oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Música ¿Para qué quieres que vuelva? Música Hoy que apenas Música 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 Gracias. 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 Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado Música Sentado en el rincón de esta cantina Cansado de llorar por tu desprecio Ya casi amaneció y yo tomando No te puedo arrancar de mi corazón Tú fuiste lo mejor que yo tenía Me hundiste en el dolor y la desdicha Cambiaste mi amor por otra vida Que no te pude dar aunque quería Pero ya verás que tú volverás otra vez conmigo Te arrepentirás y me llorarás que vuelva contigo Ya lo verás corazón Música Tú fuiste lo mejor que yo tenía Me hundiste en el dolor y la desdicha Cambiaste mi amor por otra vida Cambiaste mi amor por otra vida Y no te pude dar aunque quería Música Pero ya verás que tú volverás otra vez conmigo Te arrepentirás y me llorarás que vuelva contigo Corazón Ya lo verás corazón Corazón Música 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 Son tantos días Música 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 Nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, no ve perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente y en lo frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás, cariño mío? Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti, la luna es nada ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente y en lo frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer, si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y los pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves, me burlo por tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Mucho menos pensabas en fracasar Y a tus desprecios no me cansaría Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves, me burlo por tu forma de proceder Y a tus desprecios no me cansaría Y a tus desprecios no me cansaría Y a tus desprecio no me cansaría Y a tus desprecios no me cansaría Y a tus desprecios no me cansaría O se te acabe ese orgullo Soy muy ranchero, por eso quiero A mi tierra mexicana Aman sopotros y llego a estradinas Con timas a una tejana A mi me gustan joditas las hembras También me gustan coquetas Entre güeritas y morenitas Que lindas son las trigueñas Prieta orgullosa Me estás matando Me estás quitando la vida Yo no comprendo Por qué me desprecias Si tú eres mi consentida Prieta orgullosa Ven a mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me cumples Lo que me dijiste O se te acabe ese orgullo Ando que no me la acabo Te fuiste de mi lado Corazón Haciéndome al lado Sin razón Y tanto que jurabas Que era yo tu amor Que hasta la vida dabas Por sentir mi calor Desde que me dejaste Ya no soy No soy No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo de antes No soy el mismo de antes No soy el mismo de lo que estoy Te juro que si vuelves Voy a ser feliz Vuelve conmigo vida No me hagas sufrir Ando que no me la acabo Por volver a ti Dando patadas Te he ahogado Por tenerte aquí Dándole vueltas y vueltas Y no sé qué hacer Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas padecer Desde que me dejaste Ya no soy No soy el mismo de antes Lo que estoy Te juro que si vuelves Voy a ser feliz Vuelve conmigo vida No me hagas sufrir Ando que no me la acabo Por volver a ti Dando patadas Te he ahogado Por tenerte aquí Dándole vueltas y vueltas Y no sé qué hacer Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas padecer Desde el norte yo he venido A mi tierra Michoacana A cantarle a Paxengan A Cherahán Y a Nueva Italia A Tucumbo Y a los Reyes Playa Azul Y la Aguacana En el lago de Janincio Y en Pascuaro Lo pescaba En Paracho Me compré La mejor de las guitarras A una joven muy bonita En Uruapan Me cantaba En Los Ángeles En Los Ángeles y Texas Hay zona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La piedad y de Zaguay De Tacámbara Y Morelia De Zitacuaro Y vueltas Amor Te empujaba Hice un hidalgo Y Marabatío Recuerdo Santa Clara Por su cobre La conoce El mundo entero Juntos de Antla Estos de Cuato Tengo amigos Muy sinceros Desde el norte A Michoacán Nada más Vine a pasearme Por Jacona Y por Coteja Por Quiroga Y Pedernales Ya me voy Pa'l otro lado Pero llevo Que contarles En Los Ángeles Y en Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La piedad y de Zaguay De Tacámbara Y Morelia De Zitacuaro Y vueltas La piedad y de Zitacuaro La piedad y de Zitacuaro La piedad y de Zitacuaro En este mes de junio Me quitaste la vida En este mes de junio Destrozaste mi piel Me cambiaste las copas Del amor por tequila Ahora soy un borracho Yo que nunca tomé Ya lo he perdido todo Ya no me queda nada Ya nada puedo hacer No importa donde vaya Un hondo sentimiento Me está volviendo loco Y siento que la muerte Me lleva poco a poco Pero quiero que sepas Que sigo en ti pensando Y que para olvidarte Voy a seguir tomando Pues ya no tiene caso Que piense en tu cariño Tú tienes otro amor Yo tengo otro destino En este mes de junio Me quitaste la vida En este mes de junio Destrozaste mi piel Me cambiaste las copas Del amor por tequila Ahora soy un borracho Yo que nunca tomé Ya lo he perdido todo Ya no me queda nada Ya nada puedo hacer No importa donde vaya Un hondo sentimiento Me está volviendo loco Y siento que la muerte Me lleva poco a poco Me lleva poco a poco Pero quiero que sepas Que sigo en ti pensando Y que para olvidarte Voy a seguir tomando Pues ya no tiene caso Que piense en tu cariño Tú tienes otro amor Yo tengo otro destino Guarecita de mi tierra En un pueblo En un pueblo De la sierra Tan sola y tan triste está Olvida ya mis quereres Que al cabo pa' que los quieres Si no es de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré Yo a una catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es hombre Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Usa rojas Las mejillas Las faldas A la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos De a montones Arderosos Mordelones Que a veces me hacen llorar Ella también a veces llora Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí Ahora sí Mi guarequiero Que escuches A este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores Porque en amores hay muchos Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me quiso amar En un sitio de taxistas De Morelia, Michoacán Llega una joven Llega una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Al filo de medianoche Nunca lo podré olvidar Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella se encaba a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Al terminar el servicio Empezó la confusión Le pidió que la bajara En la puerta del panteón Señor, mañana le pago No más por esta ocasión Dejando un papel firmado Su nombre y su dirección Otro día por la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame qué se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Le contestó el ruletero Señora, no puedo creer Si apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor, ¿en dónde la vio? Tiene siete años de muerta Y en estos días los cumplió Y solamente penando Yo puedo creer que volvió Decían que debía una banda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Lincada desde la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ella muerta Tal vez ya fue a descansar Estado de Michoacán Linda tierra mexicana Linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos De un domingo en la mañana Agarraron prisioneros A Cayetano Quintana A Cayetano ya sabía Que lo querían agarrar Agentes de policía Y el gobierno federal Como era hombre de valor No se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó A hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa Tirando tiros al viento La gente se estremecía Cayetano estaba adentro Y el saludo Para el primo Perico Soto Y amándole rendimiento Con sus armas en las manos Como era hombre de valor Era un gallito jugado Que en el pueblo de tu santa Ya las pruebas había dado La primera hazaña que hizo Presente la tengo yo Con su pistola en la mano A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Que si se le concedió Con su pistola en la mano Dispuesto a perder la vida Asesino al presidente Al secretario enseguida A Franco le di en la frente Y al momento dio salida Ya con esta me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana El terror de Michoacá El terror de Michoacá El terror de Michoacá